Hola, a continuación presentaremos la asignatura Creación de Negocios, Formulación. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración. La asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales de evaluación del entorno de negocios y dirección estratégica e innovación. En un nivel logrado la competencia específica Creación y Desarrollo de Empresa. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en identificar la importancia que tiene la creación de empresas con adecuadas herramientas de gestión moderna. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de crear empresas mediante el uso de herramientas de gestión modernas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!